En este video vamos a ver conversión de unidades de volumen, pulgadas cúbicas a mililitros y mililitros a pulgadas cúbicas. Primera conversión. Convertir 529 pulgadas cúbicas a mililitros. Primero vamos a escribir dos factores de conversión para relacionar ambas unidades. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros y un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Y escribimos la cantidad que queremos convertir. 529 pulgadas cúbicas. Igual. Y enseguida escribimos esta cantidad en forma de fracción. Es decir, escribimos el número 1 como denominador. Ahora vamos a multiplicar esta cantidad por dos fracciones, en las cuales vamos a escribir nuestros factores de conversión. Seguimos. Y primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de pulgadas cúbicas. Por lo tanto en el denominador de nuestra segunda fracción escribimos las unidades de pulgadas que aparecen en nuestro primer factor de conversión y los elevamos al cubo. Es decir, una pulgada y todo esto elevado al cubo. Y en el numerador, 2.54 centímetros elevados al cubo. Pero, 2.54 centímetros elevados al cubo es igual a 2.54 centímetros por 2.54 centímetros por 2.54 centímetros. Y esto es igual a 16.387 centímetros cúbicos. Y en el denominador, una pulgada elevada al cubo es igual a una pulgada por una pulgada por una pulgada. Y esto es igual a una pulgada cúbica. Y ahora observamos que en el numerador de nuestra segunda fracción tenemos unidades de centímetros cúbicos. Por lo tanto en el denominador de nuestra tercera fracción escribimos las unidades de centímetros cúbicos que aparecen en nuestro segundo factor de conversión. Y escribimos un centímetro cúbico. Y en el numerador, un mililitro. Seguimos. Y multiplicamos las fracciones. Primero multiplicamos los numeradores. Y tenemos en el numerador 529 pulgadas cúbicas por 16.387 centímetros cúbicos por un mililitro entre la multiplicación de los denominadores. Es decir, 1 por una pulgada cúbica por un centímetro cúbico. Ya observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de pulgadas cúbicas y centímetros cúbicos. Por lo tanto estos se cancelan. Y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos 529 por 16.387 por un mililitro es igual a 8668.723 mililitros. Entre 1 por 1 por 1 es igual a 1. Y esta división es igual a 8668.723 mililitros. Entonces para concluir, tenemos que 529 pulgadas cúbicas es igual a 8668.723 mililitros. Segunda conversión. Convertir 487 mililitros a pulgadas cúbicas. Primero vamos a escribir los dos factores de conversión que nos relacionan ambas unidades. Un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Y 2.54 centímetros es igual a una pulgada. Y escribimos la cantidad que queremos convertir. 487 mililitros. Igual. Y enseguida escribimos esta cantidad en forma de fracción. Y ahora multiplicamos esta cantidad por dos fracciones. En las cuales vamos a escribir nuestros factores de conversión. Y primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de mililitros. Por lo tanto en el denominador de nuestra segunda fracción escribimos las unidades de mililitros que aparecen en nuestro primer factor de conversión. Un mililitro. Y en el numerador un centímetro cúbico. Y observamos que en el numerador de nuestra segunda fracción tenemos unidades de centímetros cúbicos. Por lo tanto en el denominador de nuestra tercera fracción escribimos las unidades de centímetros que aparecen en nuestro segundo factor de conversión. Y los elevamos al cubo. 2.54 centímetros elevados al cubo. Y en el numerador una pulgada elevada al cubo. Pero una pulgada elevada al cubo es igual a una pulgada cúbica. Y en el denominador 2.54 centímetros elevados al cubo es igual a 16.387 centímetros cúbicos. Seguimos. Y multiplicamos las fracciones. En el numerador tenemos 487 mililitros por un centímetro cúbico por una pulgada cúbica entre 1 por un mililitro por 16.387 centímetros cúbicos. Ya observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de mililitros y centímetros cúbicos. Por lo tanto estos se cancelan. Seguimos y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos 487 por 1 por una pulgada cúbica es igual a 487 pulgadas cúbicas. Entre 1 por 1 por 16.387 es igual a 16.387. Y esta división es igual a 29.7186 pulgadas cúbicas. Entonces para concluir tenemos que 487 mililitros es igual a 29.7186 pulgadas cúbicas. Bien amigos gracias por visitarnos. Si te gustó este video suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lad Más de este tema en virtual.